¡Gracias! Sí Del lugar que puedo ocupar me querés echar llamando a la policía Sabiendo que todo lo que tengo es esta esquina de esta birra Te molesto porque nada me parezco Al tipo solvente que siempre no va a flotar ¡Ay! Crédito no tengo Pero nunca te mentí Crédito no tengo Crédito no tengo Pero nunca te mentí Del lugar que puedo ocupar me querés echar llamando a la policía Sabiendo que todo lo que tengo es esta esquina de esta birra Te molesto porque nada me parezco ¡Sanarán! Al tipo solvente que siempre no va a flotar ¡Ay! Crédito no tengo Pero nunca te mentí Crédito no tengo A los chicos de Constitución Pero nunca te mentí Hay gente que la pasa mal Socialmente permitido el poder discriminar Socialmente establecido en el poder Hay gente que la pasa mal Socialmente permitido el poder discriminar Socialmente establecido en el poder Hay gente que la pasa mal Socialmente permitido el poder discriminar Socialmente establecido en el poder Del lugar que puedo ocupar me querés echar llamando a la policía La Franera pasó por Vivo Roque Chicos nos vamos a la trascienda En el noreste En el sur, en el norte y en el este Y en Tucumán Y en Tucumán Gracias Piti Nos encontramos en la próxima No me importa con qué Gracias Gracias